pues pues sí muy buenas amigos qué tal domingo gigante porque sábado de ayer no pudo ser bueno pues vamos a intentar hacer algo durante esta semana santa martes y miércoles no habrá nada el resto de días si hoy mañana jueves viernes sábado y domingo pero martes y miércoles no porque un capillita porque unos costaleros y porque uno tiene sus obligaciones con el señor vale cosas de cosas de señores mayores así que bueno vamos a hacer hoy un sábado gigante con la agenda que ya tienen disponible en disco lo mejor y vamos a chonrate te entiendo que la gente con el buen tiempo está a otras cosas y vamos hasta aquí cuatro gato y medio pero ya saben que ese es la última de mis preocupaciones porque luego al final sé que esto se va a exportar a youtube y y me va a dar para una semana de contenido así que ni tan mal venga chicos pues nada al lío de montepío se todos bienvenidos muy buenas tardes bienvenidos y como saben el tema del día o el primero con el que vamos a abrir es retro souls para zx espectrum vamos a hacer también al igual que hacemos monográfico de compañía remember vamos a hacer compañía actuales sólo faltaba así que se todos bienvenidos y bueno venga vamos a ver quién tenemos por ahí pues tenemos mira aquí te van a más fugazi con la pole ese señor seguido de takizano shimaco el menudo shimber del chema no te voy atento friki nauta que se ha costado tarde nosotros lo sabemos el choache grande bienvenido lo tengo bob mck y neo muy buen avicio y muy buena juanje neo que también ha tenido un fin de semana turbulento no vamos a decirlo ahí y un saludo a carlos peregrín aunque no esté todavía o no vaya a estar porque tenemos ahí hemos visto esta mañana los los coches muy buenas a neo bueno muy buenas gracias neo que se me resuscribe 37 meses seguido y seguido en total y seguido muy importante lo del total y seguido por si algún día sorteo cosi y otorgo punto hay hemos talcado y esta mañana y con la risa no un gran premio entretenido sin spoiler por favor sin spoiler para aquellos que todavía no lo hayan no lo hayan visto un fin de semana dura y ese señor bueno pues antes de que arnau decidiera montar la del partner solo con su proyecto de espectro en retro news él escribía cosas él escribía cosas no y nos dejó un magnífico artículo denis grachet algo más que retro souls con fecha 21 de marzo de 2018 ha llovido hombre por cierto el choche que lleva a una antigüedad de un mes va a tener deber esta semana santa el choche va a tener deberes muchísimas gracias choche nueve meses con nosotros sí señores lo tengo atentos nueve meses está muy bien sólo faltaba es muchísimas gracias el choche que también renueva la suscripción y si maco es 30 meses de mira si maco no le pone si es seguido o no menudo sin ver porque es igual porque está con el prime y no y igual porque está con el prime y no y no le y no le pone seguido pero bueno muchísimas gracias ya lo saben que este mes llega para cobrar justico este mes con las suscripciones con eso de que hice estuvimos cuánto hemos estado 10 o 12 días 10 o 12 días hemos para sin actividad lo cual yo lamento sigo con la misma avería chema aquellos comandé el vídeo el escenario sigue siendo el mismo en el cuarto de mi madre usted imagínense que todo aquí una pared en el cuarto de mi madre cae agua cae agua además hay lío luego si quieren leer si si seguimos igual seguimos igual entonces yo mañana voy a llamar seguro en plan berserk voy a llamar seguro ya en plan berserk y vamos a ir a comisaría vamos por una denuncia porque esto nos provoca corta de luz porque mi madre no puede dormir y porque ya está bien santa lucía ya está bien de tomarnos por gilipollas ya está bien porque cuando llega el momento ustedes cogen a una nariz y tiene que pagar seguro pero yo llevo cuantos temas pues desde antes de irme a puerto de santa maría o la avería sin que haya venido aquí un señor y no va a ser que no por ahí por ahí podíamos pasar por ahí por ahí podríamos pasar karma 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 y calma karma y calma pero santa lucía estáis haciendo puntos para que me vaya con mafre con con cualquiera con cualquiera menos con vosotros un saludo bueno pues y no iba a decir hijos de porque se graba esto bueno pues decía que cuando arnau todavía escribía cosas allá por el 2018 digo que ya ha llovido 21 de marzo del 2018 nos dejó este fabuloso artículo nos dejó este fabuloso artículo donde decía que denis gracchef uno de los programadores más destacados de la escena para el ctex spectrum voy a leer un artículo cortito no y así voy acumulando minutos no dentro de la escena del spisi hay muchos y grandiosos programadores afortunadamente uno de los más destacados de sin duda denis gracchef bajo su sello retro souls han aparecido títulos tan aclamados como el alter ego dreamwalker multidude o el virus entre otros eso sí todos con una impronta única diferentes y muy personal para tratarse a alguien que no trabaja profesionalmente en la industria de los vídeos huejos en sus huejos la palabra inteligencia y puzle están escritas con letras de oro chema puzle inteligencia me interesa la historia de denis gracchef su primera computadora fue uno de los clones rusos del spisi con 10 años en aquellos tiempos el spectrum fue copiado universalmente en la antigua unión soviética de repúblicas soviéticas además de ser la computador el computador perdón la computador más disponible en los 90 un día se decidió a formar un equipo de programación llamado retro shows aunque el grupo está formado por el propio denis y muchos amigos normalmente le ayudan con la música como olex nikitín su idea y patrón es que el espectro en 128 no ha dado el máximo de sus capacidades con lo cual muchos jueces de dep en más concretamente de msxd estarían locos de contento con estas afirmaciones no sacar la máxima capacidad a la máquina en el desarrollo de sus juegos además se considera un programador poco habilidoso habilidoso pues ya ves tú los juegos que son toda habilidad por cierto en cualquiera que pruebe un juego suyo creo que debería dudarlo efectivamente y algunos juegos como dreamwalker fueron un verdadero desafío según gracchef sigue progresando como programador y se plasmará en su juego futuro recuerden estamos leyendo un artículo de 2018 la traer de emociones para así porque lo considera ese lugar donde podemos ver el límite de la máquina juego pues aquí arnau nos hablaba de alter ego su primer juego completo para el espectro en 2011 y que fue portado a otros muchos sistemas y la verdad que es un juego muy entretenido y muy de puzles la gran diferencia es que además del personaje principal también se controla un fantasma en el lado opuesto de la pantalla y que al presionar disparo intercambian posiciones ahora van a ver evidentemente que para eso vienen cómo va cómo va la vaina por cierto muy buenas criaturas panc los intercambios son limitados para recoger objetos y evitar los enemigos con lo que el componente puzle barra estrategia es importantísimo aquí nos deja barnau distintos vídeos luego apareció dreamwalker alter ego que sería pues es una continuación sector un juego que a modo y como el coco se deberían recoger los coloristas ítems de una nave evitando los disparos enemigos hace mención especial al parecido que tiene con un toque arcade a los space invaders mención también al aspecto musical luego nos vino con multidude su primer contacto por ciento con el engine nirvana habrá un día que hacer también una especial del engine nirvana que ya tienen seguramente en el canal de arnau a porrillo y recuerden que una matinal sin un domingo sin matinal ni es domingo ni es la ss ip en 2014 reconstrucción en el escate del juego de basic propio del 98 está considerado el precesor de su juego gravi bots gravi bots por cierto también un puzzle bastante interesante lo vamos a ver también aunque aquí arnau nos hablaba de uno de sus juegos más flojos una evolución del s ip yo no tanto como flojo no llegados al 2015 el pixel gordo toma el poder y se suma a su seña y de identidad a través de su ópera prima en estos menesteres lirus pixel gordo que suena de algo chema llama la atención la ausencia del color clave y en la potencia visual que desprende tormaline que también es un juego muy muy bolder dash como el propio arnau indica aquí en 2017 también será recordado por la comunidad espectrum era como en el año de la zx de conversión el genio ruso no podía dejar escapar una oportunidad así y su twilight perdón ha quedado en una merita en una meritoria quinta plaza el juego es una nueva versión del clásico deflector del genial costa panayi con gráficos pixelados alolirus eso de los gráficos pixelados algo bastante interesante futuro y hablamos insisto de 2018 el futuro seguro que denis nos sorprenderá con alguna de sus ideas verdad locas para juegos de z aquí no nos olvidemos de la democene lugar en el que tienen muchos amigos rusos y que se siente como peces en el agua sus ideas surgen en cualquier lugar y tiempo pueden estar inspiradas en cualquier juego indie en el propio spectrum herramienta o en ya en específico por último señalar lo feliz que le hace motivar a otra gente bueno pues ya han visto fuerte el aplauso para el bueno de arnau que nos deleita con este fabuloso artículo de con este fabuloso artículo de dedicado a denis gracheff y a lo que sería la marcha de nosotros vamos a leer aquí dice ese juez del que usted me habla lleva años con un moca suyo de los rompa el espectro buscando programador spoiler no hay cojones modelos geográficos que ha hecho muy buenas para ciberpunk ellos saludados muy buenas para el profesor retro main muy buenas tardes señores ahora mismo de hospitales y sin sonido pero me paso un momento a saludar esperemos que no sea nada si eso está hasta hospitales profe esperemos que no sea nada y después te llamaré o te mandar un mensaje o mando un mensaje y espero que que no sea nada que sea el nacimiento de un niño o que yo que sé o que sea algo algo subsanable de acuerdo así que profe nuestros mejores deseos sea lo que sea de acuerdo muy bien con un cafelito que está aquí el cafelito bueno el junio ya no cabe en esta taza tío el junio está gigante como el domingo que llevamos venga pues ánimo frank una un abrazo enorme para frank y que no sea nada bueno chicos pues vamos a quitar lo que sería él ahora les voy a dejar aquí si no les importa les voy a dejar aquí el artículo por si le quieren echar un vistazo dejar un comentario había un comentario del bueno de mike ubc ahí por si le querían echar un ojo ya saben ustedes que normalmente todo lo que sea comentar en todo lo que sea comentar la gente pasa la gente pasa de comentar ningún ningún nada no porque la gente prefiere preferir a otras cosas vale bueno pues ya tenemos aquí el espectro tenemos la mister tenemos partidas grabadas obviamente es la esencia del canal no las las partidas grabadas no así que friquenautas que vuelven un rato estupendo fase de recuperación ya pues entonces es la mejor noticia la mejor noticia que podíamos obtener que uno esté un hospital mejorando es la mejor noticia siempre el profe bueno decía aquí porque yo tengo aquí el retrocuaderno el retrocuaderno lo mejor parecía que estaba en blanco pero es que no enfocaba la cámara tengo aquí el otro cuando yo tengo un orden por el que yo voy a poner los juegos hoy no va a ser orden alfabético porque porque sí que es verdad que denis gracheff hay una evolución bastante importante de un juego a otro bien por el enjain que utiliza bien por las mecánicas y estrategias habilidad barra habilidades que voy a usar y eso es algo que a mí me fascina enormemente entonces qué es lo que vamos a hacer pues el primer juego que vamos a poner que lo tengo aquí todo ya preparado el primer juego que vamos a poner se llama beck house que creo que está adaptado del año creo que es anterior alter ego o no vale pero es un juego que la estética que tiene una estética muy bolder dash quizás más low runner es un juego que si lo hubieran metido si lo coge yo creo que si lo coge ahora el equipo de retro souls y le mete le mete tremendo tremendo gráficos y tal yo creo que puede ser bastante bastante interesante recuperar este proyecto bolder dash muy buenas por cierto juan de 3050 autor ya lo saben artista del canal emojis tus que ven en pantalla y over lies de puta madre que hace siempre el tipo bueno pues muchísimas gracias como siempre cuando no está pagado la labor que prestas a esta humilde persona y canal vamos con break house mira yo tengo ustedes hay el muñequito lo están viendo ahí entonces nosotros esto es partida grabada le tenemos que coger todos los botes vamos a llamar las y de cerveza que hay en el escenario de acuerdo y nosotros nos podemos desplazar usando izquierda derecha salto cuando estamos debajo de un bloque cuando estamos debajo de un bloque pulsando abajo ese bloque desaparece pero desaparece por un periodo de tiempo como ven ustedes hay bloques que podemos quitar y hay bloques que no podemos quitar por ejemplo el bloque que tenemos aquí ahora mismo donde estamos nosotros ven como los bloques vuelven a aparecer hay bloques como los por ejemplo las vigas que hay de teletransporte de un lado a otro del escenario ahí no podemos darle para abajo y hacer un boquete de acuerdo muy importante muy importante saber cómo y dónde hacemos el boquete porque porque también una partida grabada siempre digo lo mismo y es muy probable que a veces se queden atrapados sin salida en algún lugar de la pantalla me acuerdo pero yo lo he jugado yo lo he jugado y la verdad es que es bastante bastante tosco no mucho como un juego de basic pues tampoco creo yo que esto sea basic aunque lo parezca pero sí que es un movimiento bastante bastante tosco pero al final es un juego muy divertido y sobre todo como ven ustedes al final es aprenderte muy bien el escenario de cara a usar los cubículos y o cuadrados lo suyo sí que no está para hombres cuando muchas gracias a que el mutuo popen sí que dice que lo jugó y le pareció divertido es muy divertido de hecho no sé si éste lo ha llegado arnau a usar en la retro semana con el tema de que no de que no se puedan poner punto vale y hay otra cosa que también les puede matar a ustedes y es que en uno de estos transportes que hacen en esas vigas móviles si se pegan con un ladrillo le aplasta y frito vale le aplasta y frito ya les digo que el juego es muy divertido aquí por ejemplo un espacio les podría les puede pasar eso en esa viga pero precisamente de ahí se quedan ahí pero le digo con un juego muy divertido hay un juego donde te va a tener que comer celebro a base de bien en movimiento al carácter tiene pinta tiene pinta sobre tú sabes dónde se aprecia eso mejor cuando cuando lo juegues cuando lo juegues y saltas cuando lo juegas y saltas es cuando más te cuando más aprecias ese vamos a decirlo así ese carácter a carácter y sobre todo en las caídas pero pero sí que para que a mí un juego que ya os digo no sé si será este el primero o fue el alter ego o quizás este en un momento dado fue un juego que ya ellos habían realizado y pasó por decirlo así a que lo a que le hicieran un remake o algo pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque yo creo que dentro de lo que vamos a ver en este en esta serie de hoy de retro souls son juegos que técnica y visualmente están muy avanzando a lo que se suele estar acostumbrado en un set de aquí spectrum si me aponen incluso en 2010 2011 etcétera pero este juego tiene una estética no voy a decir juego de revista pero tiene una estética juego viejo 1 aire espectrúmero a tope a tope tío o sea no me dirán que no hay nada más espectrúmeros que este tipo de gráfico ese tipo de desplazamiento al carácter como decía también por ejemplo cuando bien visto ahí y sobre todo pues eso que esto igual se puede yo creo que esto se puede yo creo que esto se puede programar en basic sin ningún problema cuando y quedaría también un resultado bastante bastante chulo no ya ven ustedes hay que el personaje insisto ha saltado porque pueden después te puede arrastrar y si te aplasta con un lateral pues está frito así que yo creo que éste sí que sería uno de los primeros juegos de retro soul de negras chef o como usted lo quiere muy bien mira por ejemplo esta pantalla aquí raro un es tremenda ya matthew smith for the win muy bien pues supongo que el juego acaba aquí efectivamente el juego acaba aquí como ven no hay más niveles no le hemos dado la vuelta al marcado así que no sé si es que insisto no sé si esto se ha sacado de un missing in action o alguna cosa así y la verdad que es muy muy entretenido muy bien pues ahora sí que nos iríamos con alter ego año 2011 el haremos un juego nunca finalizado no hemos dado cuenta que fin no tiene le ha pasado como al pac man la página pantalla a 255 256 no bueno pues alter ego sí que ya es otra cosa alter ego sí que ya es otra cosa en lo que se refiere aquí es donde ya vamos a empezar a empezar a ver ideas game design propios de una mente inquieta de acuerdo como ven ustedes nosotros manejamos el personaje blanco de acuerdo y el otro que es por decirlo así nuestra sombra el otro no sucumbiría a los peligros y roces con los roces con los simbers pero nosotros si apretando el botón de disparo lo que hacemos es que cambiamos cambiamos la posición de ambos y ya podemos mover el otro la verdad que el concepto es súper original al final no deja ser un juego colect en colectar todos los dos por ciento son dos 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 muy 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 pero que muy low runner fijaos aquí por ejemplo que se está desapareciendo no el piso por el que no nos desplazamos y la verdad que a mí este juego cuando salió yo no lo conocía hasta más adelante yo calculo que empecé a ser consciente de de que había este tipo de juegos más adelante no lo este no lo jugué yo cuando salió seguro pese a que ya conocía páginas como el mundo del espectro etcétera etcétera no no creo yo que jugará esto de de salida tardaría un poquito más en descubrir lo capaz que estaría con con el vuelo guardra liado o alguna o alguna cosa de esa luego tuvo drink walker la continuación también la también la vamos la vamos a ver pero cuanto menos insisto que esto también abrió la puerta a que otros desarrolladores sin tener un alarde musical de efectos y sobre todo un alarde gráfico empezarán a literalmente a devanarse el cerebro si ese sería el concepto concepto me voy a devanear el cerebro y en el proceso quiero que sólo devane en ustedes ese sería el concepto y salió muy bien y salió muy bien luego ya el tema de hacer un por decir así un segundo juego no sé yo si fue o dejó de ser buena idea lo que sí que es verdad es que este tipo de juegos el que se enganche con él verdad chema tiene aquí tiene aquí juego para para dar y regalar el hombre comas o juanjel más grande grande ustedes joder claro que si 24 meses con nosotros hay llevas tu guacho guanadú muchísimas gracias comas o dos años en grande y en sí señor grande con comas o dos años con nosotros sí señor pues ya lo hemos visto ya break house y alter ego algunos voy a jugar otros pondré directamente en partida a fake vale no sé si quieren que comentar algo más de este juego las yo creo que las escaleritas y los dos que tenemos que coger son muy muy low runner son muy low runner fíjense usted de ahí como hemos tenido que cambiar en la caída el personaje porque había dos amarillos pero dos blancos y dos rosas eso significaba que había que hacer el change de que hacer el cambio había que hacer el cambio a la pregunta juanje te va a tomar después un cacharrito no que mañana el lunes no me desean sin ver si fuera sábado sí pero mañana el lunes no no es plan no es plan agüita fresquita eso sí agüita fresquita eso sí muy bien pues venga seguimos con con denis grachet y vamos a pasar al siguiente el siguiente juego también tiene ven ustedes que de momento llevamos llevamos un par de juegos que por decirlo así tienen una estética vamos a decirlo así espectrum era importante el siguiente juego que vamos a poner se llamaría join y este juego join no se fumen un join que les conozco este este join de 2011 es un juego que a mí me gusta mucho porque me recuerda según qué historia vale me recuerda mucho al bumpi aquí lo tenemos ya me dicen que tal se escucha porque es el primero que pongo con la el primero que pongo con esto igual tengo que bajarlo un pelín vale bien pues ahí dicen no puedo jugar he puesto el mando por si acaso pero no no puedo jugar vamos a ir 6-7 y aquí dice cojo un corazón para empezar entonces nosotros somos esa pelota y lo que tenemos que hacer es coger los corazones para pasar a la siguiente de acuerdo nuestra pelota es un globo de helio para que ustedes lo entiendan muy buenas macarra nuestra pelota es un globo de helio si no tuviéramos una pared seguiríamos para arriba vale y no tenemos nada más que los correctos controlos de izquierda a derecha de acuerdo entonces como ven no tenemos tiempo y ahora lo que tengo que hacer es ir cogiendo los corazones vale entonces pues como ven ustedes aquí pues ahora estoy jugando yo vamos con los corazones entonces nefren con nada cuida aquí cogemos todos los corazones y pasamos a la siguiente esto es droga en el con la capa sábado domingo por la tarde noche tío con esto te puedes pegar aquí con esto te puedes pegar aquí la vida entera si quieres más no fíjate que ni siquiera tiene por decirlo así ni siquiera tiene ni siquiera tiene una caja de punto que se le podrían haber puesto perfectamente ese vamos a dejarlo para el final se le podrían haber puesto por ejemplo ¿qué te digo yo? se le podrían haber puesto un contador de tiempo precisamente para evitar que estemos aquí en la pantalla de toda la vida se le podría haber puesto perfectamente un contador de tiempo pero no hace falta ¿eh? esto es canelita fina chema y aparte hombre este sí que es verdad que mira aquí está escrito ¿eh? ahí tienes que ahí tienes que primero vaciar el que está aquí y luego tienes que hacer este zig zag luego cuando venga del otro lado lo tienes que hacer literalmente perfecto adiós adiós fíjate también bueno tienes tu cuadro también hubiera mola por ejemplo una versión mancha cuando digo una versión mancha una versión que hubiera tenido por decirlas y vidas vidas infinitas como los juegos como el ciclo de meterte adiós que tuviera ahí vidas infinitas ven aquí a las apuras hay un poquito te lo coge y ahora este quizás lo tienes que hacer cuasi perfecto esto es viciarse vivo vamos que te queda aquí el vicio es fundamental que te queda carácter de por vida fíjate aquí ya tenemos un ahí tenemos un poquito de de por favor y bueno qué les parece esto está matizado un vicio no es precisamente el mayor exponente del juego para jugar en directo porque a nada que miren el chat palman salvo no pueden dejar la bota por ahí en un lugar safety no pero tampoco plan no pero bueno a mí es que con este juego de esos juegos que tú cargas tío este es uno de esos juegos que tú cargas y y tanto en la época como en la actualidad te vas a echar una cantidad de horas ingente ingente la macarra le mola pero al final pues yo insisto yo a mí yo buscaría o miraría hablaría con antonio dos santos un saludo para él el otro ya estuve escuchando la entrevista tío a ver si lo volvemos a llamar por esa entrevista es oro a este juego yo un poco de vida infinita no le vendría mal no le vendría nada mal precisamente porque no me vale de nada pero una vida infinita para que digas tú me voy a sentar a ver dónde me llego noche me voy a sentar a ver dónde me llego y dices tú o no he hecho lo más difícil que es pasar por allá tío de hecho esta parte es muy difícil porque tiene ese pimiento verde marrón me pasa lo mismo tío me ha pasado lo mismo tío que desastre de respeto jodido ahí está dispuesto que está puesto ya está al revés tío ahora sí pero me ama más fundida de las vidas tío bueno también desconozco si esta versión está tal cual la estamos viendo a no si está en 48 o en 128 pero yo creo que este juego en 120 en 48 que tiene que cargar sí o sí en 48 que tiene que cargar sí o sí muy bien pues este sería el tercero el joint año 2011 luego no sé por qué arnau comentaba en su comentaba en su artículo que tenía una especie de relación o que este juego era como una evolución del gravibots yo no lo veo así yo no lo veo así yo creo que gravibots es un juego que este sí que es verdad que es para 128 que tiene su musiquita vamos a mí me gusta gravibots porque tiene un punto leming tiene un punto leming que es para mí un punto leming para mí un punto leming es unos muñecos que se mueven a su aire siguiendo un patrón concreto es decir voy para acá y si me choco con algo pues me vuelvo por donde estaba que aquí hay un boquete me caigo que me ennefro mala suerte que no me ennefro pues sigo andando eso para mí sería un leming así que gravibots tiene un punto puto leming como diría el chema que lo tenemos atento ya lo saben venga vamos a ver en partida grabar eso sí gravibots a mí me gusta mucho este juego y este también este creo que sí que tenía passwords la musiquita es muy titiriris la y lolo la y lola no me dice misión vamos a ver si le puedo dar el pause y no enterar más misión ahí no está en el pause este vamos a cargarlo otra vez para que le explique a 11 de ni gracie lo mejor fíjense que esos robots están yendo a la izquierda a derecha sin un motivo aparente vale misión destruir todos los bots con la gran con la trampa de la gravedad listo o sea hay unas trampas que son de gravedad que ustedes recogen y pueden poner en distintos puntos de la pantalla pantalla única cuadrada etcétera y la música es muy la y lolo la y lolo la y lolo la música es muy lolo solo faltaba por cierto hablando la música sí tengo un buen sonido vale pues ya los también de muchos nosotros somos el que está saltando podemos ir por las paredes para arriba para abajo vale y entonces como ven cogemos esa cosa verde vale y ahora la vamos a poner un sitio que a nosotros nos interese de acuerdo nos interese para que los tipos mueran entonces yo sé que los tipos lo pongo aquí yo sé que esa trampa de gravedad significa que cuando los lemming lleguen ahí pues ni se disparan se disparan hacia arriba por la gravedad vale voy a coger el otro y ahora voy a pensar dónde lo pongo pues lo vamos a poner aquí 10 y entonces ya lo que nos toca es quitarnos de en medio porque si ustedes chocan o se chocan con un robot un robotete de este palman entonces como ven ustedes pues simplemente es bueno simplemente tienen que tienen que echar un vistazo a lo que sería dónde están las trampas que no pueden mover y las trampas que ustedes pueden coger una vez que los tipos pues de lado a lado llegan a su vez a unos pinchos en el cerebro palman y pasan de pantalla creo que lo explicaba este también tiene un componente de ensayo y error espectacular muy buenas para ir y anópodos buenas tardes juan que compañía que sucede esta tarde saco paco porque estamos viendo retro solo y después vemos el kiosco que es lo que pone en el título saco paco y lo sabes lo bueno de este juego es que creo que creo que creo que este la llega a jugar caloscar y green hay creo que normalmente una sola manera una sola manera de pasar a la siguiente es decir no no se me entusiasme aquí sí que es verdad que el diseño de niveles tiene que ser bastante bastante explícito y no dejar no dejar margen de error porque un level design aquí defectuoso haría que hubiera pantallas no pasables no pasarlos y eso sería un desastre de respeto que hubiera pantallas que no se pueden pasar fijaros que ahora mismo esto es súper fácil o sea a saber la cantidad de niveles que tiene esto yo calculo que me habrá jugado 10 12 niveles no más no más porque ya hay un momento en el que se pone se pone bastante bastante jodido y fíjense fíjense otro detalle de este juego que a lo mejor algún otro autor habría decidido por implementarlo y hablo del tiempo efectivamente fíjense lo que cambiaría el game design o el gameplay mejor dicho de este juego si implementamos el tiempo ojo cuidado sería un juego chema completamente distinto y efectivamente como les decía antes ustedes tienen ahí las power nosotros palmamos al contacto con los lemming o bien al contacto con los propios pinchos el juego ya le digo que es una viciada es para mí es un lemming en toda regla o sea el en este caso no es un género protect en aquí no hay que proteger a los lemming de nada más bien hay que freírlo fíjense que este va derechito 3 derechito a la muerte mira hay que grande macarra que se ha fijado ahí en la animación de las patitas verdad es una tontería porque bueno una tontería es una pasada porque se podría haber limitado a dibujar bloques a lo mejor si ustedes fueran un programador novel como yo no que digan voy a hacer mi juego dice tío no tengo ganas de animar las patitas yo pongo un cuadrado y que se vaya y que se vaya animando solo no así que nada voy a ver aquí esto tiene un chorro de niveles ingente el juego es muy original luego va cambiando un poquito en los patrón y todas esas cosas pero el juego es muy original es muy divertido y mira yo no sé hasta qué punto chicos este tipo de música lo la hilera verdad le hubiera venido bien al juego de antes al 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 joint verdad el tener una música de fondo no sé no sé hasta qué punto le hubiera venido bien bueno pues este es el gravi box años fijaros se fijaron sobre todo en la estética gráfica hasta de lo que llevamos hasta aquí hemos empezado año 2011 ahora estamos en el 14 y son juegos de pantalla única evidentemente con uno gráfico eso sí muy milima muy minimalista y todavía no se ha explorado por decirlo así el nirvana ya hay ni cosas así un poquito más tochas sino que no vemos no de ni las chef y compañía se están dedicando un poquito a hacer juegos cuyo planteamiento es suficiente con un mínimo obviamente de diseño gráfico vital para que ustedes lo pasen bien son mínimos con ese mínimo y el celebro y la imaginación nos está dejando el juego muy divertido fíjate que comenta parejo más sobre que la música es importante sí porque es que ha llegado no lo voy a volver a poner pero sí que es verdad que hemos visto el primer juego el joint el de la pelota que no se oía nada estaba cargarla en la mister en un por lo jugado yo en un 128 y no tenía música es cuanto menos muy curioso yo le hubiera puesto a su juego una musiquita más o menos desquiciante y tal yo le habría puesto una musiquita a ver qué tal y yo creo que a ver a lo mejor la gente de astra no tanto no el chema y eso no tanto pero los que somos de spectrum 48 verdad ya en la época que un juego te trajera música era todo un acontecimiento se celebraba en casa rompiendo una piñata abriendo una botella de coca-cola y tal no porque el juego tenía música y no era lo normal por eso quizás le demos más valor verdad homa soft a esos juegos que sin tener por qué pero tienen una música y le aporta no vale cualquier música obvio obvio pero hay juegos que le pones una tonada que le pegue mínimamente como se suele decir y cambia y cambia la noche y el día también la noche el día muy bien pues hemos visto grab y box y nos iríamos al número cinco que es el multitud vale hombre tomato buena tarde en mi gut como estén el multitud lo tengo que jugar yo vale por el multitud lo tengo que jugar yo pues lo vamos a ir cargando con la mitad lo más voy a ir cargando para aquí mientras que terminamos este gameplay multitud lo ponemos aquí y reseteamos este y pasamos al multitud de 3 pensé el scanline que tiene cuando cambia atiende la música venga vamos allá multitud de power it by este ya es nirvana engine bueno y tienen juego por denigrachev y aquí decía guía a pink y a la salida o no me vale no se vale con esto tengo que jugar con tecla con teclar tengo que hacer aquí tremendo esto que pone aquí tengo el cuaderno tengo el micro aquí cogió con con pinza vamos a poner que repropader no y vamos a calcarte con lo que se teo que desastre lo he reseteado tío lo he reseteado me cago en mi vida tío no se vale tío he movido el teclado y he reseteado a la míster tío bueno en realidad reseteado al spectrum que fail que fas espero que ahora no se resete espero que ahora no se resete algo pasa algo ha pasado algo ha pasado no sé qué pero algo ha pasado algo ha pasado algo he tocado no sé si la velocidad o algo algo se ha tocado así que voy a intentar ponerlo como estaba voy a intentar ponerlo como estaba qué desastre hemos dicho multidude el que toca ¿verdad? sí vale como si le hubiera cambiado la velocidad o algo tío venga pues aquí dice que guiemos aquí a monger hasta la salida ¿vale? ala guiado nivel 1 Iván versus bloques ¿vale? entonces nosotros tenemos que llegar aquí abajo este una vez que ustedes llegan a la casa ya de ahí no pueden moverse ¿de acuerdo? eso lo tienen que tener en cuenta para el futuro ya tenemos aquí los dobles bien jesus meets a jesus entonces ¿qué pasa? aquí ven aquí ustedes disparando cambian de personaje ¿vale? entonces ahora tienen que ver ahora ya aquí no puedes ir para abajo ojo cuidado aquí ya no puedes ir para abajo así que a ver qué pasa aquí con la policía de internet fijaros aquí que cuando yo me ponga en este bloque ¿ves? yo ya no puedo ya no podemos ir para allá ¿eh? ya no podemos ir para allá y si voy para arriba y me meto aquí le dejo el marrón a mi colega pero mi colega dice ya no puedo ir para abajo cuidado ahí cuidado ¿eh? pues esto es puzle chema esto es droga en el colacao ¿aquí qué tenemos aquí? pues tenemos aquí que no podemos ir para abajo ¿vale? y que solo tengo un solo tengo un personaje y se va a palmar va a palmar entonces ahora a ver cómo lo hacemos saltamos son el choche está flipando droga en el colacao ahí sí señor el choche como eso dice que el moral fundiga negro y que son bonitas las animaciones son preciosas tío y estamos hablando de un espectro ojo modelo de espectro y un espectro no un modelo de espectro un pentágono ruso o soviético ¿eh? bueno muy importante a veces también leer muy importante a veces también leer las cosas que le pones ¿vale? este supongo yo que subiendo por aquí claro es que este no puede ir para arriba este no puede ir para arriba claro este lo que tendrá que hacer este será venir aquí y hacer douche para ayudar a su amigo ¿vale? entonces una vez que me ayuda aquí al amigo hacemos así y ojo cuidado ojo cuidado porque ahora el otro sí el otro el otro el otro el otro no lo pueden ustedes meter aquí ¿por qué? porque aquí tienen que meter a este y este arriba ¿vale? mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso y Jesus te ayuda fijaros que aquí seguramente este es el que tengo que manejar ahora ¿no? si cambio este es el que está aquí que puede salir aquí vale aquí dice que este me ayuda vale entonces vale entonces tengo que coger el otro vale tengo que coger el otro y hacerle el camino pero para eso me voy a venir por la escalera entonces le voy a hacer el camino aquí y aquí ¡ay! ¡Chema! es que me estoy gorilando ¿eh? ahora hace este le digo que se quita un momentito al favor ahora tengo que mirar a ver cuál pongo ahí ahora ve cuál meto primero ahí ah vale muy fácil muy fácil bueno no tanto debería de por aquí no me puedo ir para atrás es que tenganlo en cuenta ustedes que si yo entro ahora aquí muy buenas perdemos si yo entrara aquí al otro ya lo puteo si yo entro aquí y ahora al otro lo puteo entonces ¿cómo lo puedo hacer, tío? a ver a tu madre este no puede no puede o sea este este sí puede o sea yo con este yo con este tío sí podría coger y hacer así ¿vale? pero ahora ya este no lo puedo meter este ya no lo puedo meter con lo cual hey este este cómo lo meto allí ¿ves? este se va a caer siempre así que tengo que hacer un retry venga a ver si alguien me ayuda hombre vale este ya hemos dicho que lo cogemos por aquí yo me me he matado este sí tiene vidas infinitas este sí tiene vidas infinitas vale este me vengo aquí claro es que ahora ve cómo metáis los dos porque este sí ¿ves? este cómo lo tiro por aquí muy bien claro si hago allí el boquete ah, vale miren vamos a hacer una cosa pero claro este es la misma, tío vamos a hacer una cosa si yo aquí hago este lo pongo aquí y me sirve de caja ¿no? eso es ¡Chema! ¡cuidado! ¡se viene! se viene bueno, ahora tengo estos dos son iguales ¿no? se supone que estos son para picar ¿no? dush, 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 dush y dush y esto igual ¿no? vale, esta es de transición me está enseñando a hacer cosas me está enseñando a hacer cosas vale ¿dónde está la salida? quién sabe ojo que ahora tengo aquí tres muñecos ¿eh? tres muñecos bueno esto no va para arriba y esto tampoco y esto tampoco o sea, todos los muñecos espérate creo que sería meter uno ¡ah! ¡Dios! vale, vale está aquí ah, cada uno tiene que ir a un sitio no me jodas vale, este ya está muerto aquí qué cosa más rara este nivel, ¿no? este se puede meter en cualquier lado no, este se mete este se mete aquí abajo este se mete aquí abajo del tirón pero este no, tío ya no puedo cambiar tío algo, algo estoy haciendo mal porque este aquí no, no, no pica, tío ahora la resetear a ver va a ver que estoy haciendo mal, tío estos dos muñecos son iguales si se ponen aquí son iguales mira, a ver no, este no no me deja, tío no me deja, tío no me deja, tío este sí me deja no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no sé por qué, tío algo estamos haciendo mal no sé qué es bajar no podemos bajar con este porque si bajo con este ya adiós, Lucas son iguales son iguales, tío ayudarme ayuden mil ayuden mil ayuden mil a ver aquí no creo yo que tenga que traer los tres si mete aquí los tres estoy muerto y aquí estoy muerto, tío vaya alta el tiempo le hemos dicho en todos los juegos que estamos viendo que el tema del tiempo es un tema que está desaparecido adiós, no porras dice, ¿dónde está una salida? ¿dónde hay una salida? más mal este sé que aquí no se viene este tiene que meterlo abajo ah, me está brillando una salida ahí vale ¿ya ha metido dos de arriba? el muñeco del gorro rojo activa las puertas al pasar por ella vale pues entonces vale pues si es así vale vale vamos a hacer una cosa pecholata vamos a hacer una cosa el rojo activa las puertas venga activa una pues ahora cogeme y metemos a este señor se puede subirlo alto vale entonces hará que me active esta y meto a este señor y él se activará a sí mismo hay pecholata ahí fuerte el aplauso para pecholata ahora mismo madre mía menudo shimber ahí dando con la tecla sí señor ahí esto es puzzle puro y duro esto es puzzle puro y duro madre mía que desastre venga echame una más venga sí hombre que tenemos tiempo si total tenemos todo el domingo por delante venga vamos a echar una más el del gordito rojo me abre las puertas espérate que no que no he leído voy a leer lo que pone voy a leer lo que pone pues siempre interesante aburrido aburrido promedio promedio bueno aquí vemos que tengo todas las puertas vale pues tengo que usar los dos muñecos para llevar a llevar de en medio eso es lo que coge y lleva a este tipo hasta aquí esto es lo que tengo que hacer ¿no? o sea tengo que llevar a este señor poquito a poquito hasta aquí ¡oh no! se ha metido en otro agonía ¡no! se ha metido en otro agonía tío no me jodas tío menudo shimber dios que es simber tío se ha metido en el que no era tío tío que es simberada chaval no, no, no lo puedo que es simber tío vale, vale ya, ya, ya que grande tío que desastre de referu ha sido eso ya este no lo puedo tocar más eso es se ha metido se ha metido el otro se ha metido el otro chema con la cara ¿cuántas partes llevamos ya? chame muy buena gato bueno gato malo gato gamer tiempo para el trabajo en equipo guau espérate, espérate a ver, este puede empujar las piedras no vale, tú no puedes empujar las piedras ¿y tú puedes empujar las piedras? tampoco muy bien no te caigas ahí tío este es chungo no, no te subas ahí vale no este ya ya si eso el rojo puede empujar las piedras tampoco sí, el rojo sí puede pero a ver que igual tampoco aquí me hace falta este no espera, este se puede subir aquí y este puede pasar para acá este ya es ya otro nivel este lo vamos a dejar aquí porque ya este nivel ya sería pegarme aquí mucho rato este sería pegarme aquí un buen rato fijaros fijaros el personaje que está este este personaje como que tiene en vez de tener unas patitas Chema tiene como si tuviera una alfombra mágica vale y por eso se puede desplazar arriba y abajo tío super curioso retrocuaderno bueno, este que hemos visto ahora es el multidude fijaros, eh 2014 2014 se dice pronto bueno, pues de multidude nos iríamos al SIP también de 2014 pues venga, vámonos con el SIP que el SIP lo pongo o lo juego lo juego toca jugarlo muy bien pues ven, vamos a ver vámonos con el SIP que lo tenemos aquí SIP bueno, ahí tenemos SIP saco Paco en ninguna ocasión puedo haberlo comentado no me gustan los juegos de puzzles porque soy muy malo o soy muy malo porque no me gustan de todas formas los juegos muy pocos pues este autor precisamente si algo tienes son juegos de puzzles salvo algún arcade que vamos a ver a continuación vale igual te tienes que esperar al kiosco hoy para ver algo pero bueno es un autor que yo creo que estos puzzles de todas maneras SACO PACO son bastante entretenidos y deberías de darle una oportunidad yo también decía lo mismo ahí está Chema y al final uno acaba enganchadísimo tío vale venga, multidude perdón, SIP vale pues ustedes como ven aquí tienen que ir haciendo aquí al más puro estilo Night Night de Raydrag una pintación de todo de todo el de todo lo que sería esto fíjense que esos pinchos son muy lo que hemos visto antes vale ustedes tienen que pintar todo esto y una vez que lo pintan pues pasan de pantalla se acabó no tiene más no tiene más ni tampoco tiene menos ¿sabe? o sea que tampoco se quedan a ustedes que esto es tan sencillo lo bueno que tiene es que por ejemplo esa parte la puedes pintar por esa zona ¿vale? ala listo muy estilo City Connection ¿correcto? bueno pues ya ven ustedes ya ven ustedes que aquí ya como ven por ejemplo pues tenemos algunos enemigos ¿qué es lo que pasa? que aquí por ejemplo esto es muy grave también las cosas como son aquí por ejemplo cuidado Juanje aquí por ejemplo para el tema de esto ¿ves? pues pueden ustedes jugar con el con el pasar de pantalla ¿qué es lo que pasa? como decía Homasoft que de nuevo vemos un juego que a lo mejor a lo mejor y solamente digo a lo mejor con el tema de haber implementado algo de tiempo el cuento habría cambiado considerablemente el juego habría cambiado considerablemente pero no se le ha puesto el tiempo ¿por qué? no lo sé pero si lo hubiéramos puesto a esto tiempo este no tiene musiquilla es que no tengo puesto muy alto los altavoces también te digo una cosa si ustedes recuerdan por ejemplo el concepto de no tiene nada que ver pero es un concepto este de saltar de lado a lado muy muy ciclux de miguetelo ¡guau! borras ya sabía yo que iba para matar a lo temprano este sí este es puzzle pero este ya tiene un componente un pelín más arcade o sea más arcade más de de race and chase ¿no? ¡guau! borras es que los controles están al revés o sea los controles cuando ustedes cambian están invertidos es decir yo ahora yo ahora por ejemplo aquí cuando cambio aquí tengo que darle a la derecha o sea le estoy dando a la izquierda en realidad no le estoy dando entonces una vez que tengan controlado eso tampoco es tan difícil pero esto es vicio puro tío esto también es un cometard tío que quiere coger esto para mí es un cometard rollo amida rollo amida rollo fastlane rollo ciclo de miguetelo mira este ya se está empezando a mover ¿ve? hay algunos ahí que están ya teniendo ahí algún comportamiento de aquella manera entonces ahora ustedes aquí también van a tener que jugar con eso sobre todo no sé yo hasta qué punto la velocidad de los shimber es igual a la mía porque claro ahora si hago así ¿ve? tendría que esperar que se vaya y hacer así y aquí igual aquí me puedo meter aquí aquí no puedo porras lo malo es que tienes que empezar a pintar de cero eso es lo malo lo malo lo bueno que tienes que empezar a pintar de cero aquí también una musiquita así un poquito psicotrópica no le habría venido mal las cosas como son es que claro tú tienes que pulsar el botón de control depende de donde esté mirando el muñeco ¿ve? aquí por ejemplo sabes que tienes que tirar para el otro lado y aquí no creo que ahora si la completamos ¿no? hombre frignauta ven mi gutter si ahora la completamos bien este está chulo este está chulo aquí parece que me voy detrás de él en persecución pero aquí sabemos por ejemplo que esto el de en medio es casi casi un una una barrera aquí no va a venir por decirlo así nadie creo que lo tenemos hecho creo que lo tenemos hecho creo que lo tenemos hecho sí lo tenemos hecho hombre de tenso muy bueno no se hasta que ponte una música aquí un poquito pastis and buenris ¿eh? DJ tenso tú a lo mejor un buen pastis and buenris no lo ha puesto por imperativo legal pero eso era algo que se ponía ¿cómo era? pastis and buenris ¿no? o algo así ¿no? uy esto es muerto en droga tío esto es muy divertido ¡ah! gracias estoy a jodido aquí ya es que tienes que pensar mucho aparte de para dónde se va a mover mi muñeco no vea tío es que salta para arriba tío aquí ya cuidado y ya te digo si hubiera tiempo vamos estamos vendidísimos vamos que me falta me falta este y este bueno me falta espera atiende me falta también un huevo aquí me falta este de en medio ¿vale? coño yo quiero ir es que yo no es que yo quiero ir al otro tío Edi Campanilla no lo sé hombre metodologica el Speedy con la del partner ahí que me hace una raid de 14 ¿qué está haciendo Speedy hasta ahora? Speedy ¿qué hace que no está en Sevilla viendo Semana Santa como Dios manda? Speedy si es que me va a tener me va a tener que acoger un día en tu casa si está cerca de Triana para que yo vaya allí a ver buena Semana Santa que a ti yo sé que tú no eres de Triana pero yo sí yo soy más trianero que tú seguro grande Speedy ahora nos cuentas ahí en el chat que estaba haciendo Speedy que está haciendo la del partner ahora también en Twitch perdón un saludo Charmander pues nos llevamos el polo de Charmander no sé si Edi Campanilla pues también viene del canal de de incompatible con las profesiones Edi Campanilla que también viene de por ahí igual que Charmander buen Nick ese bueno pues un saludo a todos amigos Speedy la gente que está viendo a mi ya sabe que Speedy es de la casa y a los que venís de casa Speedy pues este un canal de retro en el que de vez en cuando viene Speedy y nosotros nos dedican más retro pero mucho más retro de lo que se puede dedicar Speedy Speedy ya todo lo que tenía que hablar de retro probablemente lo haya hablado y él tiene mucho más fondo de armario que yo como para hablar de juegos de otras plataformas pero bueno en todo caso amigo y gran y gran compañero de la casa el amigo Speedy y ahí lo que estamos viendo es un especial de Retro Souls una compañía o un grupo de programación para ZX Spectrum liderado por Denis Grashev en el que el puzzle la habilidad y la estrategia están muy presentes como acabas de ver en este juego llamado SIP o SIP SIP señor bueno que más cosita pedazo de channel de mi buen Juan que siempre sí aparte yo ya sabes que yo no soy de ir a los sitios porque no me llaman pero si tú me dices ven guiño guiño Chema Chema Retro Cuaderno hemos visto este SIP que sería el número 7 y ahora nos vamos con el número número 6 nos vamos con el número 7 Section Invasion que este sí que se puede decir que es un poco más arcade lo digo por gente como Freakinauta o por gente como Saco Paco que decían joder llevamos muchos puzzles ¿no? bueno no se preocupen no se preocupen que también tenemos también tenemos de todo como en botica así que nos vámonos con este Sector Invasion que tiene versiones para 128 y 48 y esto sí que es verdad que esto ya más un Space Invaders un no sé una cosa distinta a lo que hemos visto anteriormente pero de nuevo el juego por cierto este del año 2014 fijaros que estamos con Retro Soul todavía con 2014 Denny Grachev la música de Nico O y la música de Viper por Brighter High Heart Perfect pero es en Icaito continuo no me va a dejar jugar con mando puta madre borras atiende la música ¿eh? yo tu mailecitos pide ahí en la casa no te lo vas a poner por tal que te pongas ahí a la misma la venta de ahí es que se gana mucho con los juegos se le gana mucho con esto una cosa como son se gana un huevaco se gana pero no un huevaco que gana muchísimo va gana muchísimo también tiene yo creo que los músicos de Retro Soul de Denny Grachev también tienen ese puntito donde te están haciendo una música que es muy característica tienen ese puntito de ellos tío que es muy muy característica venga vamos a bajar un poco voy a tener que jugar con teclas por la madre de que me repario bueno Stickhot que lleva con nosotros 35 meses buenas tardes Inverse pues buenas tardes Stickhot y bienvenido este sábado gigante sí señor aquí dice Proofile Button pero no no tengo puesta el capstone atienden esto ya es otra cosita estábamos hablando antes que si los pull y si no sé qué no sé cuánto aquí lo que tienen que hacer es terminar con con la barrera literalmente lo que tienen que hacer es terminar con la barrera que es lo que estamos haciendo como ven ustedes no podemos despenestrar a los shimbers que disparan bastante rapidito así que es verdad que para no ser un juego o sea para no poder eliminar a los enemigos sí que es verdad que aquí también tenemos un puntito de puntito de estrategia ya lo están viendo aquí por ejemplo no están aquí que se pegan ahí yo lo que hago es que me pego a porras lo que hago normalmente es que me pego a uno de los laterales claro es que ahora tengo que empezar de nuevo me pego en uno de los laterales si se fijan ellos hacen ráfagas de tres y después paran un poquito esto es uno, dos, tres ah no pensaba que hacían ráfagas de tres puta mierda no, eso no hace ráfagas de tres se hace ráfagas de muchos más también se pueden quedar aquí en plan cobardica me quedan dos vidas nada más está haciendo partida paquetil lo de pegarme ahí a la pared no me va a estar mal lo de pegarme a la pared no me va a estar mal lo que pasa es que claro ahora aquí ya tengo que quitar primero este para irme ahora vale aquí estoy frito ya que tensión más que cagar sin pestillo ahora mismo aquí más tensión que cagar sin pestillo José Manuel lo tengo ahí aquí sí que tengo una música de de Patihan Buenri es de tenso aquí con lo de la pared tío no sé yo si voy a saber aquí ya aquí va a ser un poco sueltudo pero de todas maneras fíjate la suavidad con la que se mueven las naves enemigas tío terrible apocalíptico ahora ya tengo que empezar a estar pendiente de la de las naves de las naves de arriba tío buah como ha pasado ahí chaval menuda potra eso ha sido potra total mix parece que da el carácter pero no ¡ay! ¡que me queda uno! ¡yes! ¡sí! hay que tener cuidado con eso que se van creando nuevos cuadrados yo creo que los crean ellos mira este rojo no lo puedo matar entonces estoy listo aquí tengo como una especie de casa ¿no? como una especie ¡tío! 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 ¡cuidado! los rojos no los puedes freír ¿eh? esto es como una casa tío te meto aquí ¿y ahora qué tío? ¿ahora cómo me mato los tallos? ahora no puedo ¿ahora cómo cómo me muevo aquí arriba tío? pues que hay que darle mucho ah que yo ah vale vale sí esa es la técnica ninja que ellos también lo pueden romper claro entonces yo ya sé que el rojo me va a proteger bueno el rojo no me protege una mierda vale buena y de tenso muy bien tiene un fíjate que con un concepto de con un concepto tan sencillo comillas comillas al final no deja de ser un juego también de estrategia de naves tío la hostia tío no sé yo si esto a Frank Friggy le puede molar yo creo que sí yo anda tengo ahí el ne otra vez de nuevo atento que habrá ido a ver la carrera potito arcade potito puzzle potito adictivo sí señor bueno pues parece parece de tenso que le hemos cogido el rollo vamos a echar otra hombre qué demonio es temprano bueno temprano vamos por el juego número 7 y son 14 lo que vamos a ver hoy bueno igual no es necesario echar otra pero a mí lo que me interesa es que ya tengan ustedes claro cuál es la la mecánica del juego ¿sabes? o sea que aunque tengan ustedes claro eso pues este sería todavía juego de 2014 juego de 2014 mira mira la tonada ponte a bailar ahí en la casa bueno pues hemos visto el número 7 pasaremos al número 8 el número 8 es el virus mira el virus les va a molar el virus lo pongo o lo juego el virus lo juego venga pues lo vamos a jugar reseteo de nada mister lo mejor y nos vamos al virus vale el virus ya también aquí tenemos es de 2015 vale y en el virus van a ver ustedes ya que tenemos una especie de evolución a pixel ladrillo brutal de locos como dicen a los modernos ¡de locos! tengo que buscarme tengo que buscarme el emoji del virus aquel que había sido ¿cómo se llamaba? el diapulanito lo sabe todo sí, sí, ahora le bajó la voz simplemente quería ver a Neo ahí un poco desquiciado ¿cómo se llama? ¿sergei lo sabe todo? o algo así venga espero poder jugar a este hombre si está por ahí ese PT Tribune ya le falta menos ahí ¡no puedo jugar con mando! esto ya es de 5 de la mañana para adelante bueno atiende atiende a lo que vamos a ver a continuación nosotros con eso cogemos las balas y lo que tenemos que hacer es destruir estas cosillas de aquí destruimos esto aquí cogemos más balas esto es Petrum tío es que es flipante si no se dan ustedes prisa vuelven a aparecer entonces tienen que ir rápido que no les quiten energía ¿vale? aquí y aquí tenemos más balas y aquí tenemos lo mismo ¿has visto cómo pierdo energía ahí? ¿has visto cómo respamean tío los putos? stage clear ¡tadán! esto es brutal este juego esto te lo dará en la época y te crees que tiene un Aztran o un Commodore o una amiga hombre no sin pasarse ¿vale? como ven ustedes cogemos las balas y lo mismo tenemos que buscar aquí la manera de ir destruyendo a los shimbers aquí tenemos más ¿ves? fíjate tú la cantidad de cosas que te hacen muy importante que no dejen el botón si dejan el botón pulsado vas de arriba a abajo ahora me he quedado sin balas y estoy frito ¿ves? entonces antes de hacer el Monger tienen un poquito también que hacer un poquito de estrategia ¿vale? con las balas aquí por ejemplo aquí por ejemplo si te interesa en un momento dado disparar de lado ¿eh? aquí ya se han terminado todas volvemos a recargar que no quede ninguna no tiene diagonales obvio pero ¿qué más quiere tío? aquí por ejemplo coge hace así empieza a hacer de arriba a abajo ya creo que están todos fritos ¿no? toda bala que cojan siempre tiene porras aquí parecía que estaban ya todos traspuestísimos y algunos me he tenido que dejar antes algunos me he tenido que dejar antes si no no vale se mueve increíble ¿eh? macarra sí, sí es brutal tío muy increíble tío por aquí ya podemos pasar les digo que es muy importante que controlen el tema del tema balístico aquí puedo pasar así en plan un poquito cazurro ¿vale? ya no puedo pasar pues me voy por el otro lado y tampoco me voy para abajo ¡aquí cuidado! ¿ves? tienen que ir jugando con el tema de yo no veo aquí aquí me van a matar ¿ves? porque ya me he quedado sin balas tengo que huir de aquí porque me he quedado sin balas tío menos mal a ver las balas respamean ¿vale? las balas respamean pero después las tienen que buscar y ahora por ejemplo estoy sin energía ya ahí coge un poquito ¿ves? ahí tienen el contador de balas ¡ay! mirarás cuando ¿eh? ya me he quedado otra vez sin balas esto es lo malo el que te queda sin balas y al final lo que tienes que hacer es buscar hay uno de tenso que es el que no vea tío hay uno hay uno por decirlo así de tenso que es el que el que hace que salgan más ¿no? y lo tiene lo tiene ahí en el mapa o vea ahora me he acabado aquí de nefra pero bien ¿ves? ya me he quedado sin balas tío entonces fíjate tú fíjate tú aquí tengo más balas pero claro tampoco hay tiempo aquí tío fíjense ustedes que tampoco hay tiempo aquí ah borras tampoco hay balas aquí tampoco hay balas aquí esto esto es de este juego es de el libro es de 2015 fíjense sucede una verdadera pasada ahora puedo pasar también habrá que estar un pelín rápido creo que ya puede pasar no aquí vea por ahí por ahí estará empezando a salir no tío lo tenía ya casi tío madre de deud tío puta madre tío lo tenía ya casi tío mira tío ¿has visto tío? lo tenía ya casi hecho tío o sea tenía casi hecho ese lado mira a ver este lado ya casi lo tengo hecho bien ah borras me acabo de quedar sin nada go go faster power rangers no por otro lado ese lado también lo tengo que limpiar voy a intentar limpiar este lado aquí porque así después puedo ir a por munición aquí claro aquí ahora me harto de coger munición no me queda mucha munición pero bueno oh dios me han encerrado tío dios me han encerrado ahí tío se regeneran muy rápido ahí estoy muerto ya y yo estoy ya traspuesto voy a intentarlo otra vez pero no ves se regeneran muy rápido yo creo que la clave está en terminar con el o sea terminar con el nivel a la mayor velocidad posible no ves mire 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 la de chiquetete y ahora te queda sin nada sí aquí te queda sin todo lo que estamos viendo es de retrosouls para ZX Spectrum algunos de 48 y algunos de 128 vamos por el octavo juego llevamos 8 juegos con este visto y pasaríamos ahora al número 9 el tourmaline que el tourmaline creo que lo iba a jugar yo no sé si lo iba a jugar yo no lo voy a poner lo voy a poner en partida grabada así descanso un pelín vale venga vámonos con el tourmaline que ya pasaríamos al año 2016 o sea ya han visto que de 2015 a 2016 pues ya tenemos ahí como una especie de de que se empieza a sentir cómodo el autor ya esto no es tan puzzle como lo que hemos visto antes pero sí que es verdad que el autor ya se ya se empieza a sentir un poquito más cómodo con juegos un poquito vamos a decir así arcade y este que vamos a ver ahora creo que también tiene su componente arcade pero es como algo más más vamos a ponerlo que ustedes lo vean va ahí lo tienen tormaline no estará muy alto ¿no? ¿cómo se nota el emulador tío? a la mitad se nota un huevo macho este es partida grabada por eso lo dejamos así ¿vale? bueno fijaros que tiene unos muñequitos muy parecidos a los de antes y a nada que observen ustedes mínimamente ya se van a dar cuenta que esto es un boulder dash total muy buenas y penia combina PSG con el viper estos son rusos o speedy pueden hacer lo que ellos quieran tenemos que recoger todos los diamantes cuidado con las pelotas de que no le caigan en el cerebro Neo te cae la pelota en el cerebro te mata recogen todos los diamantes y pasan a la siguiente un boulder dash de toda la vida mucho cuidado ahora con aquí con las pepitas ahora por ejemplo está lo que está haciendo el tipo aquí es hacer que haya una avalancha de piedras para que no te caigan en el cerebro Neo literalmente otro juego que si ustedes se fijan bien la estética no es propia hombre cuidado que suene que paren la rotativa atiende porque llega atiende porque llega Respergu Respergu madrugado o bueno no es que ya hemos cambiado la hora Respergu lleva con nosotros la friolera de de 50 meses suscritos 50 meses suscritos meses 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 fuerte el aplauso para Respergu ya saben ustedes grande Respergu y su muñeco y el trolete poniendo ahí muñeco de chispos madre que lo repareo besazo Respergu tenemos también a Ipenia que lleva la tontería de año y un mes 13 meses con nosotros el bueno de Ipenia besitos también para ti y el Simber de Methodology que se me resuscribe ya un embarazo ya está a punto de dar a luz el bueno de con esos 9 meses también un besazo para ti bien amigos pues ya lo están viendo nada nuevo bajo el sol más allá de que el título igual el título está hecho un poquito para el pitano el tourmaline estamos aquí Don Respergu con el retrocuaderno y el retro souls este tourmaline es del año 2016 es el noveno juego que estamos viendo hoy y si se fijan pues es coger la idea de un boulder dash meterle 4 o 5 elementos más y se acabó no tiene no tiene mayor historia es que no tiene más no hacía falta más con lo cual aquí vemos por parte de retro souls y de denis grachev dos puntos interesantes por un lado tenemos ideas sensacionales ideas magníficas que sin un alarde técnico y de gráfico hacen una experiencia jugable como comentaba antes creo que era el bueno de saco paco de bob mck dice bueno yo lo he jugado y me entretengo hostia no se ha jodido que son ideas muy originales son unos game design y unos gameplay muy originales y por otro lado tenemos un denis grachev un retro soul que es capaz de coger la idea de una idea muy sencilla de un boulder dash añadirle una estética y uno gráfico y un engine actual y conseguir una experiencia jugable mejor que la que teníamos en la época porque a ver alguien me puede decir no juanje esto no deja de ser un boulder dash de toda la vida si correcto lo es es un boulder dash de toda la vida pero no me negarán que con esta estética gráfica está un puntito por encima de lo que teníamos en la época el boulder dash que siempre quise tener mira eso mismo Bob MCK no está mira yo por ejemplo es que a ver yo por ejemplo he jugado mucho al boulder dash de comodores que creo además que era de los el boulder dash que yo tenía de comodores era el primero de los primeros que salió 84 85 y era muy divertido y estaba muy bien y tampoco tenía a ver si era comodores pero tampoco era la gran la gran cosa tampoco era la gran cosa sin embargo esto es la época a ti por ejemplo o a alguien que dijera quiero un boulder en condiciones para mi Spectrum se habría puesto se habría puesto del revés se habría puesto del revés en fin yo creo que no estamos ante esos dos tipos de retro show por un lado ese retro show que con ideas super originales y sin un alarde técnico sobre todo porque claro si hablamos de los primeros juegos vamos a poner hasta podríamos hablar aproximadamente hasta multidude que es el de los dos tipos que ya ahí se usa el Nirvana Engine como punto de inflexión en su quinto juego de lo que serían juegos con una estética gráfica espectrumera a un engine de nueva generación donde ya empiezan a aparecer cosas empiezan a aparecer cosas y eso es su gloria bendita y este juego es muy divertido sobre todo yo creo que Bob MCK que incluso si no eres un tipo al que le gusten los los boulder dash yo creo que incluso así es un juego bastante bastante entretenido o sea es el juego de boulder dash como tú bien has dicho que te hubiera gustado tener fíjate que hasta podemos poner bombas al más puro estilo Bomberman por ejemplo en fin creo que estos juegos sí estos juegos son muy divertidos en línea general muy divertidos en línea general muy bien pues no creo que tengamos que extendernos más en este que es el como digo el 9 el Tormaling ¿de acuerdo? y ahora pasaríamos al número 10 que el número 10 tampoco lo voy a jugar yo creo no el número 10 tampoco los juegos se trata de twine light escucha la musiqueta Dimitri lo sabe todo bueno pues lo que tenemos aquí no es ni más ni menos que lo mismo una cosa muy parecida a la de antes tenemos aquí la clásica idea de Costa Panayi y su deflector convertida a a otra cosa esto no deja de ser un deflector efectivamente mira Speedy ahí lo tengo todo atento un deflector al que se le han cambiado algunos se le han cambiado tres cosas para tener yo creo que se ha cogido le da el deflector y le ha dicho voy a hacer un deflector con una pantalla más chiquitita pero lo voy a hacer más llamativo ojo el deflector de la época ya era un pepino gráficamente y cuando digo un pepino gráficamente algunos dirán Juan que se te ha ido la olla no no se me ha ido la olla en deflector tú sabías perfectamente que era un espejo que eran losas que se movían que eran minas cuáles eran los generadores de inicio y de final tú en deflector simplemente con los colores lo sabías todo tío lo sabías todo y eso no era normal ni siquiera los puzzles así que ojo cuidado es muy divertido no voy a decir en este caso que sea muy original sino que estaríamos exactamente en la misma tesitura que hemos estado en el juego anterior cojo una idea clásica cojo una idea ya predefinida le doy una una vuelta una vuelta y le añado pues este ya a la tiramilla últimas es brutal sinceramente brutal y creo si no me equivoco esto es partida grabada no estoy jugando yo creo de todas maneras que que este también tiene un sistema de tener mil millones de vidas y cosas así con lo cual ustedes no no se tenían que preocupar o un sistema de power no recuerdo bien no recuerdo bien pero bueno la música es la de deflector a ver espérate vamos a darle voz tampoco me suena muy mucho la de deflector damos una opinión fíjense ustedes que ahora pese a que tenemos vamos a decirlo así una pantallita pequeñica pese a que pueda parecer que tenemos una pantallita pequeñica nuestro rayo va más allá de la pantalla con lo cual tenemos las tenemos las necesidades del screw como dicen los modernos el screw en fin creo que insisto tío aquí ha cogido una idea clásica le ha dado una vuelta gráfica más que un lavado es un un rediseño gráfico y ojo insisto siempre cuando insisto siempre en este asunto cuando estamos viendo esta serie de programas aquí en el canal estos son partidas grabadas la persona que juega esto tiene un dominio hiper brutal de esto no se crea usted que el juego es tan fácil parece fácil ahora que lo están viendo aquí con alguien que está jugando partidas grabadas pero para nada ojo cuidado con eso que resultó no son estos juegos en baja definición nos comenta el bueno de freaking out bueno tú coges este juego lo pones en nicho y alguien te va a decir que esto que es pico 8 vamos pero freaking out y compañía sin género de duda o sea estos juegos cualquiera que los vea te va a decir que tiene una estética pico 8 absoluta a mí me gusta mucho esta estética que queréis que os diga yo creo que le queda muy bien al espectro independientemente si son jugadores de old school que si son de los recién llegados para mí insisto son juegos que tienen una a mí esta estética al igual que a freaking out ya no sé si es baja es alta o es media resolución me da lo mismo yo hablo de lo que lo que es la estética final a mí me fascina enormemente enormemente bueno pues tampoco al igual que en el anterior tampoco nos vamos a detener demasiado en este juego ya que como ven pues no no tiene mayor victoria simplemente pues disfrutar un poquito de lo que es la idea original de deflector con otra con otra estética gráfica ¿vale? ¿qué comenta Ipeña? Ipeña nos comenta que esta estética gráfica evita el color clash es inteligente bueno a este respecto decirte que al inicio del programa de hoy hemos leído que creo que lo tengo aquí todavía en el copia pega a ver creo que lo tengo aquí a ver si lo puedo poner aquí tienes un artículo de Arnau en Radiant Play del año 2018 insistir en esto año 2018 en el que ya nos hablaba de Denis Grachev y de títulos que ni siquiera títulos que vamos a ver hoy que ni siquiera estaban en la época porque son títulos ya posteriores de hecho en el artículo de Arnau no salía el que vamos a ver a continuación título por cierto que algún día hoy no me va a dar tiempo ni tampoco era el objetivo pero títulos por cierto que desde RetroSoul no tuvieron ningún inconveniente en llevar a máquinas como Comodores o incluso Mega Drive por cierto RetroSoul que también tiene en su página web que después dejaré en la descripción juegos para PC bastante, bastante, bastante chulos no ya de los clásicos que estamos viendo sino también de otros tantos ¿de acuerdo? venga vámonos con el siguiente y el siguiente todos lo conocen y todos les va a sonar la música palomita de maíz bueno, Altower también se puede decir que para este creo que incluso también está para Comodores 64 Altower hay que decir que también para ZX Spectrum fue un pelotazo en 2018 lo fue el corazón como bien comenta por ahí Bob Pensy Cake y este sí que lo voy a jugar yo tienen que coger rebotando todas las moneditas y una vez que las tienen a la salida y palomitas de maíz por Edric Juan aquí ya como ven tenemos enemigos mucho cuidado atiende el Juanje que no ha jugado nunca ah, esto es una pasada porras con el vacil de Juanje brutal, eh este no sé yo si es que lo llega a cuidar ahí con los rayos católicos anda, Neo Neo no se ha caído el TXT me extraña a mí eso vamos tú te vas a hacer un computer y poner retrosol te lo baja todo y acá va antes vea, aquí tienen un camino para subir y otro para bajar con lo cual aquí pueden jugar con esto vale y una cantidad de niveles tiene esto, Neo para no aburrirte por cierto yo creo yo creo no está en el chat con nosotros de momento pero yo creo que este juego es muy muy Gonzalo Martina no, Neo yo lo veo, eh como un juego muy Gonzalo Martina este ahora como era para meterme por el otro lado ah no es que tengo que cambiar de personaje claro aquí tenemos también para manejar dos personajes igual que en el otro aquí ya sería la de chiquitete ya tiene usted aquí elementos que no pueden controlar como esos vea, ahora ya por ejemplo tienen elementos que ya no pueden controlar los LILO LILO de que si Neo LILO 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 aquí por ejemplo los los SIMBER aquí tengo que usar este para bajar y aquí tengo al otro SIMBER us en el PAD ups ups aquí ahora aquí tengo el desastre para pasar de aquí de aquí igual ah corras aquí de aquí no vamos a pasar aquí me he quedado atascado aquí no hemos quedado atascado aquí no hemos quedado atascator eh sí aquí no hemos quedado atascado algo hemos hecho mal aquí algo hemos hecho mal del todo aquí no hemos quedado aquí no hemos quedado aquí no hemos quedado pero es que ahora ya adiós no borras borras otra vez bueno pues esto está web vicio puro no ya lo estás viendo esto es sencillamente maravilloso y ha ido muy rápido es desagero muy rápido hasta que manfrido ya no me acuerdo de la verdad es que hace bastante bastante tiempo con los juegos del tower pero en todo caso ya les digo que un juego también tiene este a ver que sí que son todos juegos tipo puzzle si son todos juegos pero son todos juegos yo creo que bastante re jugable y para mí la clave de todo lo que estamos viendo y vamos por el juego número 12 nos quedan dos sería original son todos los juegos muy originales tío son sumamente originales todos los juegos realmente es una pasada así que vámonos con el número 13 que lo tengo donde para el 13 una pasada también venga vámonos con la mister lo mejor y vámonos con el número 3 de acuerdo venga año fijaros que nos vamos al año 2019 año 2019 y esto y esto también fue un pelotazo porque esto parecía cualquier cosa menos espectro y bueno nirvan and jain musicote dimitri a total bailes y dos divisas siberia with lo atiende desde sibería con amor como ha cambiado tiempo es por ruso Menudos traviesos Menudos traviesos Caneritas finas Falta Star Este juego a mi Me flipa Nosotros somos ese muñecajo, esto también es un poco Kings Valley, está todavía Speedy por ahí Esto es un poco Kings Valley Porque nosotros cogemos el martillo Y hacemos Dush Y ahora cogemos los tesóricos Estos juegos que me encantan Mira ahí abajo tenemos un shimber Un poco encarronado Ya hemos recogido todo Bien, pasamos de fase Atiende porque hay que saber usar Los martillos, o sea, no pueden ustedes Aquí usar los martillos Cuando los saquen ustedes del diodenar, porque cuidado Menudo shimber Bueno, los martillos como ustedes Entenderán, aquí no los podemos usar En cualquier lado This, this Este juego es canelita fina Me encanta Este mira como se mueve Está por ahí Juande Mira Juande, esto es Si doy un toque al mando Se me desplaza una rosa Después aquí tenemos esto Que son para Que son esos puentes Nosotros también podemos tirar esos puentes ¿Vale? ¡Corre, corre, corre, Forrest! ¿Ves? Nosotros damos el disparo Y podemos tirar el puente también ¿Vale? Mira este side of the payatomonger Este juego es muy Kings Valley Pero... A ver, que tampoco es lo mismo ¿Vale? ¿Se han fijado ustedes de lo que acabo de hacer? Si yo le doy para abajo Aquí en esta viga verde Si puedo bajar ¿Vale? Podemos subir y bajar Bueno, en este caso Podemos bajar ¿Vale? Pero este juego La ambientación que tiene, tío La musiqueta que tiene Y todo Este juego Esto es muy Spectrum, tío Esto es muy Spectrum ¿Qué me falta? Ah, me faltan los dos de abajo, tío ¿Ve? Aquí tienen ustedes que venir el último Porque si bajan aquí Y se dejan uno arriba Muerte y destrucción ¿Ve? Por ejemplo, aquí lo mismo Aquí antes de subir ¿Ve? Aquí ya hay que... Aquí ya hay que... Pensarse las cositas un poco ¿Ve? ¿Ve? Eso es una bomba, creo De ver, ¿no? Efectivamente ¿Ve? ¿Ve? Ahora ya no tengo No tengo martillo ahora Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tengo que llamar A esta gente que vengan aquí Que se quemen ahí Los pómulos Ahora no puedo caer aquí Porque si caigo aquí Mal ¿Ve? Ahora cojo estos dos Y ahora ya Con estos dos martillos Sí me puedo ir al otro sitio Dish Engolidación deportiva Te gusta ¿Dónde estoy? Aquí arriba, ¿no? La música, tío Es muy... Yo creo que De todos los juegos Que ya hemos visto Música pastillera Aparte Este juego Es el que tiene La música más... Que mejor le pega, tío Sí, yo creo que sí, tío Que es el que tiene ¡Oh, tío! ¡Cuidado! ¡No! Bueno, que potra tenía ahí, muchacho Vea, aquí, por ejemplo Me va a hacer falta ¿Cuánto...? Tengo tres martillos, eh Ojo, cuidado Y voy a tener que coger este Porque no me estío Va, coger este Igual ha sido mi inmolación ¡Corre, corre, corre! Claro, porque ahora Tengo que usar un martillo O sea, aquí no voy a usar martillo Pero cojo estos tres Y ahora tengo que usar El otro martillo Para pasar para allá Corre, corre, corre Si este baja Estoy muerto Estoy aquí un poco atrapado No, ahí no Quítate, quítate Qué grande, tío Me encanta ¡De las manitas! Mucho cuidado aquí, eh Porque, claro Aquí lo que tiene que hacer ¡Dios! Me ha hecho hallar, tío Me ha hecho hallar, tío ¡No! ¡Uy! Por poco, eh ¡Adiós! ¡Perdé! ¡No, tío! ¿Cuántos pickaxe tengo? Tengo que usar aquí uno Ese Vale, claro Ahora sí con este pickaxe Me voy al otro lado Justo Seguro que en algún lado Nos vamos a encontrar Pickaxes justos Seguro Mira, a ver Aquí tengo más sobra uno, tío Vamos, vamos por el nivel 8, eh Cuidado, eh Oh, cuidado, eh El manco de los cojones De los cojones ¡Je! El manco, dice Chema ¡Qué risa! Yo, mira ahí, tío Ahí, cuidado Aquí hay que activar esto Eso ¡No! ¡Dios! La madre que lo reparó, tío Va, más corta que el rollo, eh ¡Corre, corre, 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 corre! Estoy on fire, eh Estoy on fire Aquí ya Ojo, cuidado, eh Aquí ya Ojo, cuidado Vamos a ver Vamos a ver Me faltan estos dos No, no Espérate, espérate Que me tengo aquí Estos dos estaban aquí camuflados No, tío No vengas a joderme, tío Mira, aquí no me sobran Detenso Aquí no me han sobrado Aquí no me han sobrado Ve, de nuevo otro juego En el que si le hubieran puesto tiempo Vete tú a saber Si le hubieran puesto tiempo aquí Vete tú a saber Fijaros que el ritmo que llevo es De hacer esto Y ahora Tengo dos pitaxes Uno Y dos Y ahora me quedan cero Mmm Mira cómo te mira Conan, eh Te he dado cuenta, ¿no, Neo? Si es que Si es que es un symbol De buen corazón Vamos a ver Es brutal la animación Que tienen los muñecos, tío Es brutal, chef Es brutal, tío Claro, ahora me dejáis uno ahí arriba, tío Pero no sé si voy a ser capaz de Sí, sí Porque me vengo por aquí Con este y el picarse los rondinos Sí Con esto lo puedo hacer 12 niveles ya Qué simple No Porras Claro que aquí no puedo subir Vea, ahí no puedo subir Ahí tengo que bajar con el picarse O sea, tengo que coger No, no No, Dios Me ha dolido a mí, tío Bueno, está bien, ¿no? Coño, llevaba ya aquí Ya con la misma vida Ya tres días No, ahí no me interesa Me interesa aquí Pero primero tiene que desaparecer este Eso Ve, ahí no me interesa, tío Ahí puedo usar ya si quiero el picarse Pero estoy esperando Estoy esperando a ese Ese perro era el que yo quería que se desapareciera Para coger estos dos de aquí Eso es Lo tengo hecho, ¿eh? Mira Ah, no, espérate He hecho mis cojones ¿Cuántos picarse tengo? Dos Vale, pues ahora sí Porque cojo este Uno Ahora se se va Este no me puede matar aquí Muy buena, Santanás Este no Este aquí no me puede freír Lo que pasa es que yo estoy esperando Que el solo se inmole Pero él sí sube ¿Ves? No me... Lo que yo no quiero ahora es gastar aquí Podría gastar un pico Pero no No me interesa ¿Ves? Porque ya la cojo Otra cosa ¿Ves que me sobra uno, no? Si yo ahora paso de pantalla A la siguiente empiezo con cero Que también hubiera estado muy bien detenso ¿Ves? Que no se me reseteara Hubiera sido también Es una manera de incentivarte A coger todos los picos de pantalla Eso Bueno, eso hay que decirse La de Nigrasche Oye, Nigrasche Mira, me he dado cuenta Que soy un Schimber Que tal y que cual No Enróllate, ¿no? Oye, no No es ninguna tontería Buah, aquí como no corra Van a hacer el bucaque del señor O la señora Aquí sí voy a tener que usar ¿Cuánto tengo? Y aquí no lo puedo usar, tío Hostia, no me deja usarlo Donde hay una escalera, tío Cuidado, eh No me deja usarlo Donde hay una escalera Y solo tengo dos O sea, que aquí O los uso bien O me dan por el ojal Así que cuidado Este va a subir Tiene Ah, no, mire No ha subido Vale 12 No puedo usarlo aquí Tendré que usarlo aquí Menudo Schimber Si lo vamos a terminar La partida que me está saliendo ¿Dónde está Chema, hombre? Chema, hombre Que te está perdiendo la partida Hombre, ahí con la siesta Alemana Para ahí también me la ha jugado, eh Para ahí no tenía escapatoria Chema Chema No se vale ¿Cuántos muñecos me quedan, tío? Igual tengo un muñeco infinito No Porras Eso ha sido por ansia, eh Es una pena Que no pueda recoger el Hombre Yo voy a poder subir en cada momento ¿Vale? Yo voy a poder subir en cada momento Incluso aquí tengo un pickaxe Que lo podría usar aquí O sea, que no ¿Cuántos tengo? Ya tengo cero ¡Adiós! Vea, ahora aquí no tengo pickaxe, ¿eh? Ahora aquí ya la he cagado de tenso Pero del todo Tengo que coger el pickaxe Antes de llegar aquí abajo, tío Si no la cagas Si no la cagas, tío Bueno, aquí de momento estoy safety ¿Vale? Entonces, ahora Lo que tengo que hacer es No usar aquí nada Esperar que se se vaya por ahí De viaje Claro, pero ahora aquí te hago, tío Bueno, espérate Aquí puedo pasar aquí Vale Ya, ya he vuelto a cagarla En el momento en que me deje un pico En el momento en que me deje un pico Si no llego los dos picos abajo Después no tengo escapatoria O sea, los dos picos hay que cogerlos sí o sí Y ya después Tú sabrás Pero los picos hay que cogerlos sí o sí Está jodido, ¿eh? Está jodido Porque además no los puede gastar Además no los puede gastar ¿Ve? ¿Ahora qué hago aquí, tío? ¿Ve? Ahora aquí este señor Este señor me hace bukake ¿Ve? Bueno, espérate ¿Me puedo ir por aquí? ¿Me puedo ir por aquí? Y gastar aquí uno Aquí puedo gastar uno Y el otro me lo... Y este me lo guardo ahora Eso es Claro, me lo guardo aquí Me va a sobrar uno otra vez, ¿eh? ¿O no? Es que puto Es que este boquete ya está hecho No, tío Aquí ya... Ya me están dando por el objeto Es que yo no puedo desactivar Yo no puedo desactivar las de estos, tío Si la pudiera desactivar Si la pudiera desactivar ¿Ve? Es que yo ahora aquí, por ejemplo, me tengo que ir Me tengo que ir sí o sí ¿Ve? ¿Ve? Porras No me sobra, ¿no? No te creas tú que me sobra Me voy a poner... Voy a pasar de usted un pelín, ¿vale? Me voy a poner a pensar Ahora se va a ver humo saliendo del cerebro Me voy a poner aquí Es que ya no los puedo desactivar, tío Si los pudiera desactivar, tío ¿Ve? Este es un puto, tío ¿Ve? Este ya me he enganchado, tío Vale Ahora tengo que coger el otro ¡No! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Ruina, tío! Sí, hacer un lado y después el otro Va a ser esa la técnica Este se va a ir por allí ahora Vale, pues vete por allí Si tú te vas por aquí Yo me voy por aquí Y ahora me vengo aquí Y cuando tú actives el otro puente Voy a hacer un lado Ya activa el otro puente Vale, ahora cojo... Vengo, cojo este El pico Que sin él no voy a salir Este Este Ve, ahora aquí estoy la misma Me queda un pico Muy buenas, Darlau ¿Ahora cuándo? Yes Hombre, el Feli ¿Qué dices, tío? Oye, Feli ¿Ha hecho algo últimamente? Que no te he visto Darlau Se me resuscribe ahí Grande Señor Esta era sencilla, ¿eh? Por cierto Mañana habrá Mañana habrá lunes comodores 64 ¿Eh? Lo digo para que Para que le merezca la pena la suscripción Que él lo sabe Mira, ahí tengo bombas Se morirá ahí No, no ha muerto, tío ¿Y ellos pueden activar la bomba? Porque están todos abajo Bueno, no, espérate Espera, espera, espera Que me faltan los de aquí Me faltan todos estos, tío ¿Cuántos martillos tengo? Tres Con que coja uno, listo, ¿no? Uno, dos y tres ¡No! ¡Dios! ¡Puta mierda! Porras y reporras, tío Buah, tío Me confiaba ahí Cuando tenía tres martillos Y no 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 se vale Claro, tío Es que a ver ¿Dónde me pongo yo Para que no me mates más? Claro, tío Es que uso uno y dos Y después no me puedo Tengo que pensar Donde los uso, tío Uno, dos Es que ya hay palmo, ¿no? O sea, yo seguramente Seguramente de tenso Palme yo conmigo mismo, ¿no? Porque aquí en el fuego No puedo caer Y tengo tres martillos Buah, y ellos ahora están ahí Ahora no puedo hacer nada Ahora no puedo hacer nada No tengo que empezar otra vez Porque ellos ya están en el sitio Que tengo yo que ir Por la izquierda o por la derecha O sea, ellos ya están Ellos ya me han copado El sitio por donde yo tenía que ir Por lo cual no me interesa Igual me tengo que esperar a Igual tengo que esperarme Y no abrir yo las latas De Coca-Cola Por ejemplo Abro esta Pero es que si abro esta Y cae este ¿Ves? Es cara Yo voy a palmar aquí Ah, pues no No palmo Vale, pues si no palmo Me quedan dos picas Y me ahorro uno, tío Me sobran dos Me han sobrado dos Porque no te mata eso Si te matara eso Cuidado, eh Son los picos que estoy cogiendo Ahora, tiende Uy, no, no, no No, no, no Dios, el bukake He hecho bukake, tío Bueno, uno más, eh Una vida más y ya está Que si no me estoy engorilando Y me lo acabo, tío Dos plans Lo acepto aquí Uno miss Vea, aquí por ejemplo Ha sido mucha suerte Que haya podido coger todos, tío Vale, pues entonces Aquí es simplemente Ir cogiendo ¿Cuántos tengo? Tengo diez Vale Vale, y me faltan cinco O sea que mira Los tengo justos, tío O sea, tengo justos Tengo justos cinco martillos Para irme por el otro lado Es tenso Yo por eso me he echado A un lado, ¿vale? Tío, me estáis jodiendo, eh Fíjate que casi siempre Me sobra uno, eh Me sobra uno, tío Me sobra uno, eh ¿Cómo he ido a por ese, eh? Hasta da cuenta, ¿no? Me ha ido volando Y ahora tengo que hacer lo mismo con este Vale Entonces tengo dos Y aquí tengo otros dos Pues tengo que coger esos dos martillos Poh, pero no va tú No hay gente aquí, colega Me ha enterado en la guerra A ver Puedo Puedo ya ir cogiendo este Si quiero Porque ahora voy a aparecer arriba Me da lo mismo ¿Vale? Y puedo incluso coger este Si quiero Pero ahora voy a necesitar Los otros dos martillos Voy a necesitar Estos dos martillos Sí o sí Para los otros dos ¡No! Tío, me he equivocado Con la cruceta, tío ¡Buah! Este ya tengo claro Lo que tengo que hacer Que es coger este martillo Este martillo Mirad, me voy a llevar los cuatro, tío Uy, casi Casi me los llevo, tío Ya tengo los cuatro martillos Ya me la sudo Reynosa libre Muy buena Ya tengo los cuatro martillos Ya me la sudo ¿Eh? Porque ahora hago así uno Dos Venga, ya está, ¿vale? Ya no voy a... Es que llevo un rato diciendo ya estoy Se lo está yendo en directo de madre Uy, qué suerte Está muerto, tío Bueno, venga Hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí, ¿eh? Bueno, pues este era el penúltimo juego Que íbamos a poner Con lo cual nos quedaría el último Que ya ha salido aquí mucho en el canal Y para mí sería una evolución lógica De lo que sería Coger un concepto de juego de rol Llevarlo a un siguiente nivel Y... Y meterle el gráfico pequeñito Colorido Y hacer un juego de rol bastante apañado Se trata de Teeny Dungeons Teeny Dungeons Que yo sé que mi amigo Celi no lo conoce Pero esto es droga para el Colacao Esto es droga para el Colacao Chequeamos redes sociales Nada que por aquí, nada por allá Venga, pues vámonos con el... Teeny Dungeons Que también ha salido aquí Muchos días en el canal Y no les voy a cantar nada Más de dos horas y diez Llevamos viendo juegos de Retro Souls, ¿eh? Vamos a ver la intro Y no les voy a cantar nada itos con el feliz Impro Kabisu Debo 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 Más morrita, más morrita, bien visto ahí, ¿eh? Y el bop en sí que lo tengo atento. Bueno, venga, vamos. Ya saben que esto es canelita. Bueno, podemos llevar hasta tres personajes. Aquí hay una mezcla de moverse carácter a carácter. Aquí hay también un componente rolero. Pero, en fin, haría bien que no sé si está localizado el castellano. No lo sé. Pero bueno. Aquí nos dice, lee las cosas para que te den pista. Y ahora puedes hacer más que un engage. ¡Dus! ¡Dus! Y vamos matando a los Simbel. Y ustedes van a ir conociendo NPC. Van a ir cambiando de personaje. Porque ven ustedes abajo que tenemos Z, X y Z. Que ahora no funcionan porque tenemos que ir cogiendo a los personajes. Más adelante, pues tendremos que coger llaves. Tendremos que ir dando a los Simbel. En fin. Yo creo que este juego es una pasada, tío. O sea, este es el tipo de juego que en la época no tuvimos en Spectrum. Ahora es cool, total. Y este tipo de juego en la época, Z, y en la época, no lo tuvimos. Y para aquellos fans, esto tenerlo ahora, aunque sean un puñetero Spectrum, es canela, tío. Aquí tenemos los cofres. Que algunos nos darán cosas y otros no nos darán nada. ¿Vale? Y yo qué sé. Tenemos también para tirar magia. Que mira, ahora estoy jugando con mando y no recuerdo si la magia era el espacio, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí dice que dispara para ir a la magia, ¿no? Dush. Y hace dush, ¿no? Por si querías abrir esto. Porque no es el caso, ¿no? Pero para que ustedes lo vean. Tiene una cantidad... Ahí arriba tenemos el maná y la vida. O sea, más rolero. O sea, sencillo y rolero más que esto no hay. ¿Vale? Ahí hemos cogido ahí tal. Ah, una maravilla, tío. Tush, tush. Cogemos más maná. O sea, esto, sinceramente... ¿Ve? Ahora nos dice ahí que podemos cambiar de un personaje a otro. Cogemos la llave, ¿vale? Y ahora, como ven ustedes abajo... Donde pone Z, X, P... ¿Ve? Pues cambiamos de personaje. Con la X, pues llevamos al mago. Y el mago tiene, pues, sus puntos de maná. Y de salud, ¿vale? El guerrero lo mismo. Cambiamos con la Z. Y lo mismo, ¿vale? Pues si no queremos exponer ahí al mago a que se dé de palo cuerpo a cuerpo con los slimes estos, tío. Pues yo no sé, pues va mirando, tío. Encuentra el botón que activa el paso secreto para la cadena central. En aquella época lo que no había era mercado, por decirlo así. En aquella época la gente lo que quería era juegos más directos. En la época de... En la época de cuando nosotros éramos chicos, Celi. Es lo que quería el personal. Aquí tenemos el otro personaje. O sea, que este juego, tío, en la época... También te digo que esto en la época hubiera sido un pelotazo, pero que a lo mejor la gente no le hubiera gustado. A lo mejor, ¿ves? Aquí hemos encontrado el botón ese del que nos hablaban. La gente a lo mejor en la época, pues, no le hubiera dado el valor que tiene. Porque tampoco... Yo estoy convencido de que, al igual que en las aventuras inversacionales, seguramente habría un mercado para este tipo de juegos. O sea, habría un público realmente interesado. Pero habría otro público que se la sudaba enormemente. Eso sí, en la época, pues, esto, con este tipo de estética gráfica y tal, pues, era canelita fina, ¿no? Vean, ahora, por ejemplo, aquí me están dando muy fuerte las carabelas, tío. De hecho, voy a visitar el personaje. Y le meto a este con el espacio. Porque el mago es muy... El mago me lo van a freír, tío. Vean, aquí, por ejemplo, esta poti no me vale para nada. Se la voy a dar al guerrero. El con el que siempre había andado. No me quedan cuatro ahí. No, no, para nada. Esto tú no lo ha... A ver, yo, oh, dios, tío. Me he ido sin coger, tío. Me he ido sin coger las forras. Me he ido sin coger los baules. Bueno, desastre. No sería igual de tenso. Primero, por la barrera idiomática hace mucho. Aunque ya ese es un tema que me hablan aquí muchas veces y no nos hubiera ido mal con el tema de la barrera idiomática. Pero que no hubiera sido lo mismo. No le habríamos apreciado lo mismo. Incluso si hubiera salido tal cual. Incluso si hubiera salido tal cual, ¿no? Pero bueno, para mí son opiniones. Ahí nos explican cómo podemos jugar portales. En fin, yo creo que este juego a fecha de hoy se le puede... Yo estoy convencido de eso. Yo creo que, en tu caso, a lo mejor no. Pues tú tenías un MSX2 que ese programa está pendiente. Estoy pendiente de la agenda de retroabuelo por los días libres que él pueda tener allí en Semana Santa o no. Allí en Mélgica. ¿Vale? Pero a lo mejor tú sí que te... Aparte de que serías más mayor cuando tenías el MSX2, tenías a tu alcance una serie de títulos muy parecido a estos. ¿Ves? Aquí tenemos el Magic Portal. Claro, claro. Por eso, lo que tú estabas escribiendo es justo lo que yo estaba diciendo. Que en la época, pues, eran... Tú tenías acceso a lo mejor a un catálogo que nosotros no. ¿Vale? El resto de los mortales no. Por el simple hecho de tener un MSX2. Bueno, pues, dos horas y veinte porque me he entretenido mucho con el cual. Con el... El número catorce, el número trece. El... Está aquí. Con el Yazi. Es que el Yazi es muy divertido. MSX2 lo mejor. Bueno, hemos visto el primer contenido del día. Son las cinco y cuarto de la tarde. Dos horas y cuarto. Hemos visto el primer contenido y ahora vamos a pasar al segundo. Voy a llenarme el café que ya no tengo. Y vamos a pasar a la sala de... Vamos a pasar a la sala de... De revista. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿tengo aquí algo en Discord? Sí, pero no es mío. Vale. Vamos a pasar primero con la micromanía. Pero lo que tengo que hacer es cambiar... Aparte de cambiar la escena, tengo que cambiar los monitores. Porque tengo aquí el monitor con la Mister. Y tengo aquí el monitor donde estoy hablando con usted. Entonces, quiero tener dos monitores. Obviamente, para... Para poder tirar de la micromanía. Y de los... Y de los vídeos que les voy a... De los vídeos que les voy a poner. Vámonos con el... Creo que era el número cincuenta y qué. Cincuenta y nueve, puede ser.